Hola, 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 hola Perú, los menas en Perú, hoy cantando, para ti Perú, Cholimirados. Seguimos conquistando tu corazón, para la gente más alegre, para la gente que le gusta nuestra música, nuestra música. ¡Fue y no corre quinto! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! Corazocito no llores, corazocito no sufra. ¡Sobretando corazones enamorados! Por un amor pasionero, que se marchó sin motivo. ¡Así, así, así! Este dolor que yo siento, dentro de mi corazoncito. ¡Chica, es una buena fuerte! Está acabando mi vida, con mi juventud pasajera. ¡Así es el amor! Este dolor que yo siento, dentro de mi corazoncito. ¡Ay, corazoncito, corazoncito! Está acabándome mi vida, con mi juventud pasajera. ¡Qué bonito! Estas son las canciones. Recuerdos inolvidables, que nunca pasarán de boda. Corazocito no llores, corazocito no sufra. ¡Qué bebé! ¡Qué goce! Por un amor pasionero, porque se marchó sin motivo. ¡Eso! Este dolor que yo siento, dentro de mi corazoncito. ¡Ay, corazoncito! Está acabando mi vida, con mi juventud pasajera. ¡Échale, échale, échale! Palor, palor, corazóncito. No te juntas en el dolor. No hay dolores, ya no sufras. Son puro, amor, traicionero. ¡Eso sí! Palor, palor, corazóncito. No te juntas en el dolor. No hay dolores, ya no sufras. Son puro, amor, traicionero. ¡Pero cómo baila, mi mamá, mi amigo! ¡Siempre por Chiray y Mandaco! ¡Arriba te llama! Y para Jenny, huarachi. La familia Taco. ¡Familia Taco, familia huarachi! ¡Eso, eso! Toma tu cerveza, de lo vaso lleno. Sirve, piñones, salud, señor. ¡Viva! Yo te he conocido, ¿eh? Tomando por cajas. Pero esta vez, una cajita para empezar. ¡Así, así, 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 así! ¡Para la gente de Chiracana! ¡Los hermanos! ¡Golpe, choque, puma! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Así, así, 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 así! ¡Qué alegría! ¡Te encontré una fiesta bien borracho y perdido. ¡Bien borracho, bien borrachito! Te encontré una fiesta bien borracho y perdido. ¡Como dice, como dice! ¡Te desprecié por borracho y me dijiste que me odiabas! ¡Así, así, así! ¡Te desprecié por borracho y me dijiste que me odiabas! ¡Ahora te vas de mi lado por capricho de tus padres! ¡Salud, salud, salud! ¡Ahora te vas de mi lado por capricho de tus padres! ¡Ahora te quedas! ¡Antes como me decías que me querías con cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Antes me gritó, me amabas y me decías amorcita! ¡Qué alegría! ¡Si ahora te encontré borracho y perdido que sí! ¡Para los hermanos mitos de Abancay! ¡Lo vamos a Purina! ¡Anda, guaylas! ¡Cusco, pizza! ¡Eso sí! No te ofrezco la grandeza ni tampoco la riqueza Solo te ofrezco mi cariño como tu brillo, mi ley Solo te ofrezco mi cariño como tu brillo, mi ley Al fin, al fin, ¿qué voy a hacer? De convertirme, se acabará Y aquí tu cariño no es para mí Lo mejor sería olvidarte ¡Lo cegas! Al fin, al fin, ¿qué voy a hacer? De convertirme, se acabará Y aquí tu cariño no es para mí Lo mejor sería olvidarte ¡Para ti, eso! ¡Eso, arriba! ¡Granas, gracias! ¡Para la gente de Cañari, Chibay, Tutti, Chibayo! ¡Arriba, Cañoma, Cañoma! ¡Granas recuerdos por su gran amigo Gerbacio Tungipa! ¡Con ese violín! ¡Vamos, Gerbacio! ¡Hoy me está sorprendiendo tocando su violín, ¿eh? ¡Muy bien, maestro! ¡Felicitaciones, maestro! ¡Y eso sí! ¡Este es de quinto! ¡Vamos, Diosito Suri! ¡En la segunda! ¡Venla, Octavio Suri! ¡En los teclados! ¡Renny Tungipa! ¡Y con esos cueros! ¡Los timbales! ¡Kevin Max! ¡Eso sí! ¡Los hermanos Tungipa! ¡Ese bajito! ¡Ese bajito! ¡Ese bajito! ¡Jullo Apaza! ¡Los Vegas, el Perú! ¡Jory Milagros! ¡Aquí estoy yo! ¡Yo mismo soy en Cisulia! ¡Eso sí! ¡Pasito así! ¡Pasito así! ¡Pasito así! ¡Pasito así! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Pasito así! 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 ¡Pas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Este es mi corazoncito, te siguen queriendo Este es mi corazoncito Nada va a olvidarte, pero no hay podido Así está el amor Pasé y canazca, o tu que obviste aguante Solamente por su amor Subiendo aguas o las casas, que así pierdo la vida Y eliminando Pasé por pura aguas, y pasé triste y llorando Así, así, así Y me ganaba escuchar, pero no siento el nombre ¿Cómo se vea y de cómo se basa? Arriba el pulso ¡Qué buena combinación de quinto con violín! Es otra cosa, los megas en Perú ¡Vamos con ese requinto, John Suri! ¡Encantando corazones! ¡Johnny Migueldo! ¡Siempre a su corazon la dulce garanera! ¡Pero como baila vamos, Eli! ¡Eso sí! Desde Lima vengo y me busca de tu cariño ¡Así! ¡Así! Y no puede olvidar, muy lindo buscanito ¡Ay, corazoncito! Desde mi corazoncito, te seguí queriendo ¡Amamos, las bellas! Buscaba olvidarte, pero no he podido Tal vez sí, tal vez no Tal vez me quieres todavía Desde mi corazoncito, te seguí queriendo todavía ¡Los pegas! Tal vez sí, tal vez no O tal vez me quieres todavía Desde mi corazoncito, te seguí queriendo todavía ¡Eso sí! ¡Qué alegría es eso! Así se bailan, así se gozan Así se bailan, así se gozan Así se bailan, así se gozan Bienvenido, bienvenido ¡Vamos, los pegas del Perú! Correctamente uniformados los chicos Todos son solteritos El que se casa, se va del grupo ¡Los pegas del Perú! Así, 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 así ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Eso sí! 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 ¡ Que alegría, que alegría señores Para la gente más adelante Los Vegas en Perú Llevando a tu corazón, conquistando a tu corazón Yoli Milagros, nos vamos por la partida Operación Salud con la cervecita señores